Con este curso que ha ofrecido la cooperativa, la posibilidad de aprender a usar las nuevas tecnologías, ¿cómo les ha ido? Muy bien, sobre todo con el profesor, que ha sido muy cálido, con una paciencia, así que le agradecemos mucho, ¿no es cierto? Porque nos ha despejado muchas dudas. En este sentido, generalmente se da con el tema de los celulares. Después aparecen las tablets, aparecen los televisores smart, que hay que empezar a escribirles a un televisor. Cosas raras y nuevas que es importante aprenderlas para un mejor desarrollo de ustedes, del día a día. Sí, por supuesto que, como decían ahí los videos, no hemos salido expertos, pero por lo menos nos ha disipado un montón de dudas y pienso que ahora ya nos va a ser más fácil continuar aprendiendo cosas, porque hay que practicar y practicar. Para terminar con el conocimiento que nos enseña el profe. ¿Con qué tenían dudas específicamente? ¿Con el celu? ¿Empezaron? Sí, sí. Y sí, porque nosotros usábamos otros telefonitos de llamada, nada más. Bueno, pero esto tiene muchísimas cosas que hay que aprender. Así que, bueno, estamos en eso, aprendiendo, porque a veces nos resistíamos a usar las nuevas tecnologías, pero usábamos la computadora, o sea que no somos, no es cierto, desconocidos en este uso. Pero el teléfono es otra cosa, que nos ayudó mucho las enseñanzas del profe. Sí, muy bien. Y, por ejemplo, ¿es aprender para hacer cosas más lindas con el teléfono o para no meter la pata? Que ese es otro tema. Y para las dos cosas, porque uno a veces, como no conoce bien cómo el sistema, y sí, por ahí uno se equivoca o manda a quien no debe mandar, o qué sé. Pero, bueno, y también para aprender, por supuesto, para saber cómo defenderse en un montón de cosas. Bien. Y han aprendido cosas nuevas, que el teléfono tiene un montón de aplicaciones, que se puede hacer muchas cosas lindas y útiles. Exactamente. Para mí ahora es un descubrimiento, porque hay muchas cosas que se me han aparecido, ¿no es cierto? Contactar con una amiga que hace años que no la veo, y me contactó por WhatsApp. Así que esa es una sorpresa hermosa que uno recibe. Muy bien. Y otras cosas que han aprendido, que les fue así de novedad, de decir, tenía un teléfono con un montón de cosas y pensar todo lo que podía hacer. Y sí, por ejemplo, sacar fotos y enviarlas, porque tampoco lo sabíamos, más o menos no estamos defendiendo en eso. O hablar y verse, porque es otra de las cosas que no... Yo ni sabía, porque el teléfono hace poquito que lo tenemos nuevo. Y salió justo de este curso, que le agradecemos a la dirección de la cooperativa, que nos ha facilitado esto para entender más cómo se debe usar. La familia, el uso de las redes, son muy tecnológicos, les han intentado explicar, hijos, nietos, funcionó o no funcionó, y han acudido al curso, o vieron la posibilidad de aprender ahora sí o sí. Sí, nosotros tenemos una hija que continuamente usa el teléfono, pero los chicos no enseñan tanto, porque como ellos saben manejar todo, no dan muchas explicaciones, pero con el profesor sí podíamos preguntar muchas cosas. Bueno, ¿con quién tuvieron clase? Con Diego. ¿Han venido varias veces? ¿Cómo fue? ¿En qué horario? ¿Solamente estudiaban o podían también tener un espacio de recreación? No, sí, sí lo hemos pasado muy bien, con Diego, muy didáctico, ¿no es cierto? Y la parte paciente para explicarnos. No, lo hemos pasado muy lindo, muy agradable todo el grupo. Muy bien. Y han hecho amigos nuevos, me imagino. Sí, sí, por supuesto. Algunos conocíamos, porque hay alguna gente del barrio, que somos del barrio Castañino y otro de Villa Sogla, que es ahí nomás, así que nos conocíamos, así que sí, sí, nos hemos hecho un grupito lindo.